Vamos a hacer la cuarta edición de la bicicleteada en el marco del Día del Adulto Mayor, que es el primero de octubre, y bueno, lo hacemos este sábado a partir de las dos de la tarde, saliendo desde el hogar y haciendo las cuatro avenidas. Después, digamos cuando volvamos, en la plazoleta van a estar los abuelos esperándonos y bueno, ahí están organizando una exposición de cosas que ellos hacen con la arte terapeuta y con la profesora de manualidades, que bueno, son cosas que van haciendo durante todo el año y que quisimos aprovechar para exponerlas y para que la gente las vea. ¿La gente que quiere participar se anota? ¿Cómo hace? En realidad la inscripción la hacemos ahí, el costo de la inscripción, que es simbólico, es un litro de leche larga vida, que a nosotros siempre nos viene bien, y bueno, después en la plazoleta, cuando volvamos, vamos a hacer algunos sorteos también. Reiteramos el horario en que van a salir, para que la gente que se quiera acercar, ¿también pueden ir niños con bicicletas? Sí, sí, normalmente va la familia, que es lo lindo de este caso, y bueno, esperamos que después también de la recorrida se queden a compartir la tarde con los abuelos, va a haber música, va a haber inflables, así que bueno, esperamos a toda la familia, y bueno, la idea de la bicicleteada sigue siendo como hace cuatro años, visibilizar a nuestros adultos mayores, concientizar, digamos, tomar conciencia nosotros también de nuestra responsabilidad como vecino, como tío, como primo, ayudarlos, estimularlos, y bueno, nada, levantar la bandera de nuestros adultos, ¿no? Y seguramente la gente, una leche larga vida, van a llevar más de una. Seguro, seguro, aparte, la verdad es que siempre han sido muy lindas, familiares, esto se comparte en familia, es nuestra idea, y bueno, nuestro principal objetivo obviamente es que la gente se acerque a pasar la tarde con ellos también, la verdad es que con esto de la exposición están muy entusiasmados, pero bueno, también, por ejemplo, no sé, pedimos un inflable, una cama elástica, para que los nenes que vayan también estén entretenidos, y bueno, sabemos que a ellos la visita de los nenes también les encanta y les suma, y sí, para ellos es un regalo más. Y además el papá, ¿no? Que pueda ir educando al niño a que respete al adulto mayor, a que sea solidario. Yo creo que los nenes están mucho más educados que muchos mayores en eso, tienen como un extra que, bueno, vos lo ves cuando nos visitan, que por suerte este año tuvimos muchísimas visitas de muchas escuelas, de un montón de instituciones que se acercan al hogar para pasar la tarde, o la mañana con ellos para merendar, y bueno, el otro día este fue un curso del parroquial también para contar cuentos en el marco de un proyecto. Y bueno, la verdad es que la conexión que se genera es único, el estímulo que se genera entre los chicos y los abuelos es único, y nada, los chicos saben todo, saben todo y están muy por arriba de muchos de nuestros mayores. ¿A qué hora va a salir entonces la bicicleta del hogar, desde el hogar? La idea es que la inscripción se haga a las 2 de la tarde y estar saliendo a 2 y media puntual, como para que el que llega temprano no nos rete. Así que bueno, la idea es estar saliendo 2 y media en punto, a las 2 en la inscripción. Y bueno, después la mateada, ya cuando volvamos, que no tardamos normalmente, no tardamos más de media hora, 45 minutos en dar toda la vuelta.